Ante el siniestro del pasado 24 de diciembre del año pasado, las autoridades municipales interpusieron una denuncia donde se portaron los videos para que se investiguen los hechos y las autoridades correspondientes puedan actuar contra quien o quienes resulten responsables de los hechos, porque argumentó que este ayuntamiento no otorgó los permisos de venta de juegos pirotécnicos, así los dio a conocer el regidor de comercio Agustín Méndez Nolasco. Bueno mira, como ayuntamiento se hizo una denuncia, se apuntaron los videos, existe una cámara precisamente ahí donde se citó el problema, se le anexó la denuncia y a quien resulte responsable que haga las instancias correspondientes que hagan su investigación y bueno, a quien resulte responsable, porque ahí el ayuntamiento en un momento, o sea no nos hacemos responsables, nosotros no otorgamos ningún servicio. Asimismo el regidor mencionó que en torno al padrón de vendedores ambulantes establecidos en las calles y avenidas del centro de la ciudad, la dirección de comercio tiene un registro del año pasado donde el censo arroja un número de 700 establecidos en las calles y avenidas, los cuales son pertenecientes a las organizaciones de Alcajú y Codesi, entre otras más. Bueno, hay un padrón histórico que venimos alimentando con algunos otros cambios de giros que se hicieron en los mismos puestos ambulantes y hablamos de 700 puestos ambulantes en la calle, es el padrón original que tenemos en la dirección de comercio. ¿De cuántas organizaciones? Bueno, hablamos de varias organizaciones, Alcajú, Codesi y bueno, hay algunas que también son libres, se vienen a la venta de productos en la calle. Sin embargo, anunció el regidor de comercio que en torno a los cobros se está realizando de manera normal, ya que el año pasado no sufrió ninguna alza y en este año se está realizando hasta el momento el cobro según su giro de ventas. Bueno, mira, exactamente los números y las cantidades no las tengo porque lo maneja la dirección de comercio junto con ingresos, pero bueno, el cobro normal que se está haciendo a cada uno de los ambulantes varía, depende del giro que tenga cada uno de ellos, entre 12, 14 y 16 pesos diarios que pagan todos los días y esa es la cantidad que se reporta e ingresa, entra a ingresos. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.